A mí me da mucho miedo, yo los veo en todo lado y todo, entonces no. María José fue víctima de la inseguridad que afronta nuestro país. Venía de trabajar un viernes y me asaltaron entre cuatro personas en las paradas. Todo el mundo empezó a decir que era un pleito familiar, entonces nadie se metió. Me golpearon la cara, me quebraron los dientes, todos me los tragué. Un pómulo, me quebraron la mano y la pierna, estuve en el hospital. Ella vive con el temor de salir ya que reconoce quienes la asaltaron. Ellos se paran en la parada de Tibás, el viernes pasado los vi ahí, yo los reconozco. Fui con la denuncia, le expliqué al policía que estaba en la esquina y me dijo que cómo estaba yo segura de que eran ellos y no me hizo el menor caso. Y ellos son los que venden y los muchachos se vuelven locos por consumir y hacen los asaltos. Así como María José, son muchas las personas que temen salir a la calle. Pues alrededor más allá sí es un poco más peligroso, muchas maldades y de todo, entonces para niños uno tiene que andarlos acompañando y todo. Yo ya, yo vengo a trabajar hasta ahora y ya yo a las cuatro ya yo me voy para mi casa. Yo antes salía de noche, antes trabajaba en Heredia hasta las nueve de la noche. Ah, demasiado inseguro andando en la calle ahora y hay demasiada corrupción también, mucha droga, mucho delincuente. En cuatro de las siete provincias de nuestro país se ubican los cantones más inseguros, veámoslos. Comencemos con la provincia de San José. En San José sería el cantón central de San José y también el cantón de Tibás. Por otro lado, en la provincia de Cartago sería el cantón de la Unión. Y en otras de las dos provincias sería la provincia de Limón, que tres de los cantones más inseguros son Limón Centro, el cantón de Limón Centro, el cantón de Pocosí y el cantón de Siquirres. Y por último, en la provincia de Punta Arenas sería el cantón central de Punta Arenas. Ante esto, ¿de qué manera ayudan los municipios para que no haya tanta delincuencia en los cantones? Veámoslo. Esos datos principalmente, el tema de asesinato se debe por el tema del sicariato. Entonces, esos son datos que nos generan mucha preocupación y es por eso que medidas inmediatas que hemos tomado, es como por ejemplo la firma de un convenio de cooperación mutua institucional entre el gobierno local de Tibás y la policía municipal de San José. También en conjunto con la delegación de la Fuerza Pública, a quienes nos han indicado que tienen un faltante también de oficiales acá en la zona de Tibás, hemos hecho constantes operativos nocturnos y patrullajes, especialmente en zonas rojas. Durante este año hemos estado aumentando la cantidad de videoprotección en lo que va en todo el cantón y en lugares específicos de los diferentes distritos que nosotros tenemos. Además de eso, pusimos una cámara de videoprotección en el parque central de Tres Ríos. Son cantones que concentran una gran cantidad de homicidios y de inseguridad, que tienen muchas personas en situaciones de exclusión, sobre todo población joven que está excluida de una educación de calidad y no logran tener empleos de calidad tampoco. Y entonces son blanco fácil para ser reclutados por el crimen organizado y el narcotráfico. En el área metropolitana encontramos aquellos lugares más populosos, donde hay grandes concentraciones de personas en condiciones donde simplemente no alcanzan los recursos para cubrir todas las necesidades. Y también en las zonas alejadas, las costeras, la periferia del país, donde el desarrollo pareciera que no va a llegar. La situación de violencia que atraviesa Costa Rica no está únicamente en las calles, sino que está registrando un aumento de la violencia a lo interno de los hogares en nuestro país.